La Vega ¿Puedes estar aquí? Sí ¿Qué es la Vega? ¿Qué es la Vega? ¿Qué es la Vega? Ah bueno iglesia de resumen y para ver si el Delta es bueno y sus aprendvenidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.